¡Suscríbete al canal! La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. ¡Suscríbete al canal! Por lo que vemos parece un 5-3-2, ¿no? Para mí me parece que es un equipo bastante ofensivo. Vamos a buscar el gol de Yardos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como va a formar el Crystal Palace para el partido de hoy. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Suscríbete al canal! Ahí está todo listo para la renta del partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joel Ward Jordan Ayou sigue con la pelota bien ahí para cortar Jades Orier no paran de construir frente al área del rival el disparo que se abre sin peligro alguno se viene atacando no está solo pareció un ataque claro se ha escapado Jeffrey Schlupp Wilfried Zaha Wilfried Zaha con la bocha ahí está recordando bien la pelota aún y cuando tiene presión sigue Crystal Pala moviendo la pelota quieren convertir pero quieren tocar primero Ayou que mal le ha pegado ese muchacho impresionante ahí le llegó fácil al artiro Jades ahora se han quedado con la pelota a ver que destino tiene este ataque dispara al arco tapador maravilloso de Keylor deja ahí nomás la pelota Wilfried Zaha con la bocha pelota en juego pelota en juego pero la tapó Keylor no aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Klerko con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo se viene le pegó y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema venían bien y la han perdido esto es para ganarlo termina el peligro con la intervención del guardameta a ver si acá se pone el adelante tiro de esquina al centro del área y tiene la pelota del arquero Joel Ward Jeffrey Sloop atento que desde ahí le puede pegar Wilfried Zaha con la bocha paciente trato del balón aguanta bien la pelota Keylor Renan Lodi ha robado muy bien el balón abajo a ver en que termina esto bien salvado el balón mueve el córner en corto Wilfried Zaha con la bocha ha tapado muy bien esa pelota ahí viene lo hace esto terminaba en el arco de no ser por Keylor fenomenal levanta la pelota levanta la pelota avanza bien en el ataque este es fútbol así se mueve la pelota se le acaba de ir una oportunidad enorme yo creo que este pase no lo van a poder repetir una pelota regalada Jeffrey Sloop Wilfried Zaha con la bocha pasa por acá ¿se acuerdan que había peligro? pues ya no más Felipe recibe el pase Renan Lodi le han entregado 60 segundos más al partido controla la pelota Lodi ahí está sin mucho merecimiento parecía que esto no iba a llegar pero si las tienes las tienes que aprovechar entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto la pelota lo van a llegar y todo en este partido no iba a llegar la pelota así que ya le lo van a llegar a la pelota la pelota la pelota Ya se viene el segundo tiempo, quiere empatar el partido el Crystal Palace, es apenas un gol el que lo separa de su rival. Ahí recupera la pelota en su área. Cerche Orier, y esto es posición adelantada. Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. Ahí tiene con quien apoyarse. Y ahí sacando bien el cintro. Y le pega. Aguanta bien la pelota Keylor. Renan Lodi. Excelente movimiento de Hoff. Limpiamente sin valor al rival. Renan Lodi. Pierden el balón. Cubre bien esa pelota. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Hasta acá llega la jugada, es fuera de juego. Atta ahí llegó la jugada. Atta ahí llegó la jugada. Tiene chance con esto de generar peligro, puede ser buena. Y saca la pelota hasta el otro costado. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? Gol. Gol. Los goles de diferencia ya con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar a una Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y con esto la pizarra 2 a 0. 2 a 0. Buena pelota entre líneas, hay chance. Muy inteligente cambio de frente. Yates. Sigue con la pelota. Tapa bien esa pelota. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Jordan Ayu. Bien, despejado el peligro. Cuidado que se quita un posible contraataque. No la cuidaron, se le fue. Transporta el balón. Y el referí que da tiro de esquina. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Deciden jugar así, el tiro de esquina. Dispara. Keylor, calmado, como bien sabe hacerlo. Pelota al segundo palo. Mirá cuánto terreno tiene para poder avanzar. Qué manera de pegarle, no era fácil. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. Ahí se viene un cambio. Ya vamos por los 37 del segundo. No tiempo. Felipe. Recibe el pase Renan Lodi. Uy, era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Hermosa asistencia y peligro. Ahí nomás se puede venir el disparo. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Brillante cambio de juego! Pierde la posesión ahora. ¡Gran centro! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Ahora le tenemos que decirle. La definición de cabeza fue impresionante. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Este equipo, como debe ser, defendiéndose con la pelota a los pies. La tienen, la tranquilizan el partido. Han adicionado tres minutos más al juego. Ahí va avanzando con la pelota. Muy fácil la pelota para el arquero. Regalaron el balón. El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. No vamos a decir que no se mereció la victoria, ni mucho menos. Ha jugado muy bien, fueron superiores y llevan los tres puntos. Aunque el resultado, si usted no vio el partido, diga que terminó muy apretado el partido. Pero no fue así. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Suscríbete al canal!